¡Abre! ¡Vamos Chudy! ¡Eso! ¡Vamos Chudy! ¡Una! ¡Entrega tu alma a Cristo Chudy primero! ¡Echo! ¡Abre! ¡Al Tigre pinto! ¡Tes! ¡Oh! ¡Lo hace! ¡¡Adelante caballero! ¡Roder Angel le dídele a don Meño que si trae la… ¡Roy Roy ! ¡Mira ůraŚ le sacateo! ¡ampirae! ¡Vamos Roy! ¡Vamos Roy! Para que salga a tele ¡Sí! Que asesino, que asesino Esa calavera no la trae, no la trae adorno, esa calavera ahí en la espalda Mira, mira, ese sicario, ese sicario Llegaron sus víctimas y las cocina Y se lo llevo ya, ese ya se lo llevo Uno, dos, tres, cuatro Es que ustedes no saben, pero con la panza agarra amartiguador A ver pues Pacheco Vamos Roy, vamos Roy La panza fue lo que le amartiguó Eso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tiene más estilo el cantante ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Échale pantalla No está viendo a Cristo, está en el juicio de Cristo Mira, 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 mira ¿Y eso qué? ¿Qué es eso? Mira, mira Ahí viene Pacheco ¿Qué es eso? Ay, ay, mírame, mírame Estoy en Youtube Lo que pasa es que el compa yo El compa yo Con la panza es un amartiguador Le hacía así La panza es un amartiguador Yo que estoy flaco Solo los huesos Roy Espero que hayas aceptado a Cristo Por si las dudas Mira, Juliana Yo sé que este video Juliana lo va a ver Mira Juliana Uno No lo vais a faltar ¡Ah, Pacheco! Tres No lo vais a faltar Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Ya está viendo a Cristo Trece Catorce Quince Tercer cielo Dieciséis Diecisiete Don Pedro Aquí es el cielo Dieciocho Lo estás juzgando Diecinueve Veinte Veinte Ahí voy, ahí voy San Barbero Dale, güey Párate Tranquilo Pacheco, ¿qué onda? Está listo duro ¡Judo! Está muy duro No está abajo No está rápido Tres Cuatro Cuatro Puro caballero Tesplario Aquí están los martíos Ocho Sí, sí De a diez 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 No, es que yo se lo dejé A un latito ¡Hóscaré, hóscaré! Se le cae que son treinta Pero no... Pero es ahí donde se quema Ah, ahí está Ahí está Ahí está